La muerte apacible de Joseph Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI en el año 2022, contrasta de manera notable con las circunstancias difíciles, violentas e incluso misteriosas que caracterizaron las partidas de algunos de sus predecesores. Ya que a lo largo de la larga historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, muchos papas o vicarios de Cristo como también se les conoce, no compartieron la fortuna de Benedicto XVI al morir de forma tranquila en los jardines del Vaticano. Por eso hoy te traigo las 7 muertes más horribles y penosas de papas de la Iglesia Católica. Número 7. Juan Pablo II, cuyo nombre real era Karol Josef Wojtyla, fue el papa número 264 de la Iglesia Católica y su líder espiritual desde 1978 hasta su fallecimiento en 2005. Nacido en Polonia en 1920, fue el primer papa no italiano en más de 450 años y desempeñó un papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este. Fue canonizado por la Iglesia Católica en el año 2014, durante el pontificado de Francisco, convirtiéndose en un santo para esa institución religiosa. Este papa fue blanco de un atentado el 13 de mayo de 1981, mientras se encontraba en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Mientras el pontífice se movilizaba en el auto oficial del Vaticano, un terrorista turco llamado Mehmet Ali Aka disparó contra él. El papa sufrió graves heridas, incluyendo una perforación intestinal, pero a pesar de la gravedad de sus lesiones, se recuperó después de someterse a una cirugía de emergencia. Los motivos exactos detrás del atentado nunca quedaron claros, pero Aka fue condenado por el atentado y pasó varios años en prisión. En 1983, Juan Pablo II visitó la cárcel para encontrarse con su atacante, expresando su perdón y solidaridad. Este evento dejó una marca significativa en la historia del papado de Juan Pablo II. Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 en el Vaticano a los 84 años, debido a la enfermedad que convirtió en calvario el final de sus 26 años al frente de la Iglesia Católica. Tras dos ingresos hospitalarios consecutivos y una tracheotomía en febrero de 2005, la salud de Juan Pablo II empeoró abruptamente poco antes de su fallecimiento. Esto ocurrió después de enfrentar complicaciones como una infección urinaria, septicemia y un paro cardíaco. El sumo pontífice también sufrió Parkinson y cargó con las secuelas del atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro, mencionado anteriormente. Además, enfrentó un cáncer en el intestino y sufrió dos fracturas, una en un hombro y otra en un fémur, teniendo una muerte muy poco pacífica. Número 6. Juan VIII fue un papa de la Iglesia Católica, que ocupó el cargo desde el año 872 hasta su muerte en el año 882. Nacido en Roma, su pontificado estuvo marcado por luchas políticas y los constantes ataques musulmanes en las fronteras europeas. Es conocido por su intento de reconciliación con el patriarca de Constantinopla y por su papel en asuntos eclesiásticos y políticos de su tiempo. Era archidiácono de Roma y fue elegido para el papado pocos días después de la muerte del papa Adriano, en diciembre del año 872. Un archidiácono es el principal de una catedral. Se ocupaba principalmente de obras de caridad que ejercían de parte del obispo, de administrar las diócesis y finalmente de dirigir algunas zonas especialmente rurales, en nombre de la Iglesia. Juan VIII enfrentó la amenaza de los sarracenos durante su papado. Los sarracenos, que eran musulmanes árabes, realizaron incursiones y ataques en el sur de Italia y en las costas del Mediterráneo. En el año 878 solicitó ayuda al rey franco, Carlos el Calvo, para hacer frente a la amenaza sarracena. La intervención del emperador ayudó a repeler temporalmente las incursiones musulmanas en Italia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las incursiones sarracenas continuaron siendo un desafío constante para la seguridad de las regiones costeras durante su pontificado. La lucha contra los sarracenos fue solo uno de los muchos desafíos que Juan VIII tuvo que afrontar durante su tiempo como papa. Finalmente, el papa Juan VIII murió en el año 882, en circunstancias que no se han podido aclarar del todo, pero según algunas fuentes de la época, fue envenenado por alguna persona cercana y después, como tardaba en morir, fue golpeado brutalmente con un martillo hasta dejarlo frío. Número 5 Esteban I fue el papa número 23 de la Iglesia Católica entre el año 254 y 257 después de Cristo. Se le atribuye la prohibición de que las vestiduras eclesiásticas fueran empleadas para usos mundanos. Nació en Roma en el 200 después de Cristo y ejercía como archidiácono cuando sucedió al papa Lucio en la silla de San Pedro. Durante su papado, se enfrentó a dos nuevas y feroces persecuciones contra las personas que practicaban la fe cristiana. Esteban es conocido por negarse a que los cristianos que renegaban de su fe durante los periodos de persecución fueran reincorporados a la Iglesia. Este hecho rompía totalmente con la postura de sus dos antecesores, que eran mucho más benevolentes con los cristianos que querían reincorporarse al seno de la Iglesia. Esa inflexible posición, en contra de la readmisión de los cristianos que habían renegado de su fe, es decir, apóstatas, junto a su apoyo a la legitimidad del bautismo otorgado por clérigos que habían apostatado, generó un conflicto con la Iglesia de África, liderada por San Cipriano, obispo de Cartago. Además, entró en disputa con las iglesias de Alejandría y Cesárea, las cuales abogaban tanto por la readmisión de los apóstatas, como por la necesidad de un nuevo bautismo para aquellos que habían sido bautizados por estos clérigos infieles. Para establecer su postura en la disputa sobre los apóstatas, Esteban I introdujo por primera vez la noción que la Iglesia de Roma no solo tenía autoridad moral sobre otras iglesias cristianas, sino también una autoridad jurídica que le confería la capacidad de prevalecer sobre el resto de las iglesias en todo el mundo. Esta postura de Esteban provocó una ruptura de Roma con las iglesias africanas, que se mantuvo hasta la horrible muerte de Esteban en agosto del año 257, según la leyenda por orden del emperador romano valeriano. Según la tradición, mientras Esteban celebraba la misa y hablaba con sus feligreses, los soldados del emperador se le acercaron y lo degollaron, estando sentado en su silla papal, mientras que otra versión dice que fue decapitado por sus verdugos. Número 4 Silverio fue un papa de la Iglesia Católica. Ocupó el cargo desde el año 536 hasta el 537. Su papado fue breve y estuvo marcado por conflictos políticos y religiosos en el contexto de las luchas entre el papado y el imperio bizantino. Silverio enfrentó presiones y manipulaciones políticas por parte del emperador bizantino Justiniano I, que querría controlar el papado. La controversia principal durante su papado estuvo relacionada con el sisma de los tres capítulos, un conflicto teológico que implicaba disputas sobre ciertas enseñanzas cristológicas. Hijo del papa Ormizdas, que había estado casado antes de ser ordenado sacerdote. Silverio era subdiácono en Roma cuando el papa Agapito falleció mientras se encontraba en Constantinopla. Luego de eso, Silverio ascendió al papado con el respaldo del rey ostrogodo Teodato. Sin embargo, su elección enfrentó la oposición del emperador bizantino Justiniano I, quien, bajo la influencia de su esposa Teodora, buscaba instaurar a Vigilio en la sede papal. Vigilio, más alineado con las ideas monofisitas de la emperatriz, se encontraba entonces en Constantinopla. En medio de esta lucha de poder y diferencias teológicas, Silverio fue acusado de conspirar contra el poder del emperador y fue arrestado en el año 537. Fue llevado a Constantinopla, donde fue despojado de sus vestiduras papales y enviado al exilio en la ciudad de Patara, en la actual Turquía. Mientras que Teodora usó esas acusaciones contra Silverio como excusa para lograr su objetivo de sentar a Vigilio, en la sede papal. Tiempo después, gracias a la mediación del obispo de Patara, a Silverio se le permitió regresar a Roma para defenderse de las acusaciones de traición, pero ya en la península itálica. Fue arrestado por orden de Teodora o del Papa Vigilio y luego desterrado a la isla de Palmarola. Finalmente, después de meses de calvario, Silverio falleció en diciembre del año 537 debido a los malos tratos y por inanición. Posteriormente fue beatificado y canonizado, siendo patrón de la isla de Ponza, en Italia. Número 3 Clemente I fue un líder cristiano y papa de la Iglesia Católica. Fue obispo de Roma y por su carácter de obispo de Roma, la Iglesia Católica lo considera como el cuarto papa. Su pontificado se estima que ocurrió alrededor del año 88 d.C. hasta aproximadamente el año 99 d.C. No se tiene mucha información detallada sobre su vida, pero es conocido por sus escritos. En particular, la primera epístola de Clemente, una carta dirigida a la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto, que ha sido considerada un documento significativo de la antigüedad cristiana. El Iber Pontificalis, una compilación de reseñas biográficas de los primeros papas, le asigna nueve años de episcopado en tiempos de los emperadores Galva y Vespasiano, y el martirio por la fe. Clemente es reconocido como un padre apostólico debido a que recibió y transmitió las enseñanzas de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Este estatus se refleja en la lista de obispos compilada por Ireneo de León, doctor de la Iglesia, quien lo designó como el tercero después de los apóstoles. Ireneo dedicó un espacio significativo a Clemente en su obra, destacando su conexión directa con San Pedro y San Pablo. Por ser cristiano, Clemente fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea y condenado a picar piedra con otros dos mil cristianos, pero en cierta ocasión, las autoridades le pidieron que rindiera culto al dios Júpiter, a lo que se negó, afirmando que sólo adoraría al único dios verdadero. Como consecuencia, fue arrojado al mar con un pesado hierro atado al cuello para evitar que los cristianos veneraran su cuerpo. Sin embargo, una poderosa ola llevó su cadáver de vuelta a la orilla. Clemente I es venerado como santo y padre de la Iglesia Católica y su festividad se celebra el 23 de noviembre. Número 2 Juan XII, cuyo nombre secular era Octaviano de Túsculo, fue elegido papa a la edad de 18 años, siendo considerado el papa más joven de la historia de la Iglesia Católica. Durante su papado, se le atribuyeron comportamientos escandalosos e inmorales y un fuerte nepotismo. También se involucró en disputas políticas, buscando apoyo en diferentes líderes para mantener su posición. Conocido como el papa fornicario, Octaviano fue el hijo de Alberico II, un noble italiano muy influyente durante el periodo conocido como la pornocracia, término que se refiere a una forma de gobierno caracterizada por la fuerte influencia de las cortesanas en los asuntos públicos. Literalmente significa gobierno de las cortesanas o de prostitutas. Juan XII fue designado papa a los 18 años, careciendo de una educación sólida tanto en asuntos mundanos como religiosos. Los registros históricos indican su falta de interés por lo espiritual, su inclinación por placeres indulgentes y un estilo de vida disoluto y sin restricciones, por lo que es considerado uno de los peores papas de la historia. Juan XII buscó la protección del emperador germánico Otón I en medio de las luchas políticas en el seno de Roma. En 962, Juan XII coronó a Otón como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como un gesto de agradecimiento por el apoyo militar que recibió. Este acto fortaleció la alianza entre la iglesia y el imperio, conocida como la renovación de Otón, donde la autoridad imperial respaldaba al papado. Las relaciones entre Juan XII y Otón, aunque inicialmente aliadas, se volvieron tensas. Después de la coronación de Otón como emperador en el año 962, Juan XII intentó consolidar su posición en Italia y liberarse de la influencia imperial. Sin embargo, esta decisión provocó la desconfianza de Otón. En el año 963, Juan XII se alió con los bizantinos y los húngaros, tradicionales enemigos del Imperio de Otón, en un intento de asegurar su independencia. Esta acción fue interpretada como una traición por Otón, quien respondió invadiendo Italia, pero Juan XII ya había huido de la ciudad de Roma. Después de huir en el año 963 debido a sus acciones y alianzas consideradas traicioneras, Juan XII intentó recuperar el trono papal. Con el apoyo de partidarios, logró regresar a Roma y restaurar su posición en el año 964, ya cuando el emperador Otón se encontraba en Italia. Sin embargo, su retorno fue efímero, ya que poco tiempo después de su regreso al trono papal, Juan XII fue encontrado muerto. La versión más difundida sugiere que el 14 de mayo del año 964, fue asesinado a martillazos en la cabeza por el marido de una mujer, con la que se encontraba en la cama. Otra versión, aunque igualmente impactante, sostiene que murió de apoplejía durante un encuentro sexual. Número 1. La papisa Juana es una figura legendaria que según algunas leyendas medievales, habría sido una mujer que se disfrazó de hombre y ascendió al papado en la Edad Media. Se sostiene que habría reinado como papa durante un breve periodo en el siglo IX. El pontificado de la papisa se suele situar entre el año 855 y 857, es decir, el que según la lista oficial de papas, correspondió a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada, otras dicen que el periodo fue entre el año 872 y 882, es decir, el del papa Juan VIII. La narrativa sobre la papisa Juana sugiere que nació en el año 822 en la actual Alemania, siendo la hija de un monje llamado Gerberto, quien según algunos relatos tardíos, era parte de predicadores anglos que buscaban difundir el evangelio entre los sajones. A pesar de las restricciones para las mujeres de la época, Juana, con el apoyo de su madre y de manera clandestina ante su padre, tuvo la oportunidad de estudiar y sumergirse en un entorno de religiosidad y erudición. Se dice que aprendió griego, permitiéndole acceder a lecturas de la Biblia, que en ese momento estaba traducida en pocos idiomas. Gracias a su inteligencia y estudios, pudo viajar a diferentes partes de Europa conociendo a personajes importantes como reyes y emperadores. La historia de Juana cuenta que en el año 848 se trasladó a Roma, donde consiguió una posición docente. Ocultando cuidadosamente su identidad, fue bien recibida en los círculos eclesiásticos, especialmente en la curia. Gracias a su reputación como erudita, atrajo la atención del papa León IV y rápidamente se convirtió en su secretaria para asuntos internacionales. En julio del año 855, tras la muerte del papa, Juana fue elegida como su sucesora, adoptando el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Dos años después, durante una procesión, la papisa, que ocultaba un embarazo resultado de su unión con el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a experimentar contracciones y dio a luz en público. Según el cronista católico Jean de Mele, Juana fue apedreada por la enfurecida multitud, aunque otra versión dice que fue amarrada a un caballo y arrastrada hasta la muerte. Sin embargo, la historicidad de la papisa Juana es ampliamente cuestionada, ya que no hay evidencia histórica sólida que respalde su existencia, por lo que todo parece indicar que se trata de una historia inventada por alguien con mucha imaginación y tiempo libre. Si te gustó este video, aquí te dejo una playlist con otros videos sobre muertes horribles.